Esta mañana en Cancha de Vélez, clásico, entre San Lorenzo de Almagro y Huracán, posteriormente veremos Platense Gimnasio. Carrizo, bátimos. Estamos buscando Cruz, Pase. ¡Vamos! Llega Montserrat. ¡Nadie lo seguía! ¡Monserrat! Pelletti. Allí está Pelletti y aquí está el negro Cruz. Cruz para de Felipe. Juárez. Da la libera. Cruz da la libera. ¡Pase! Sandoná está con el Tete Quirós. Brites también está en el área. Corbalán llega. Corbalán que esperaba. Cruz que anticipa y saque de arco. Quizás una de las últimas ocasiones del primer tiempo. ¡Carrizo! Bussi, su banco nacional. Máxima seguridad. El anticipo fue de Biallo. Aquí viene el Yaya Rossi. Munzón con el Biallo. Solo Biallo para el gol. Biallo para el gol. Biallo, Biallo. Y en posición adelantada lo hizo. Se viene San Lorenzo el Yaya. ¡Estupendo sensacional, notable Gutiérrez! Tuvo dos oportunidades seguidas San Lorenzo. Una que vieron antes ustedes. Suya jugada fue anulada. Y esta ahora. La pelota sigue estando en poder de Huracán. Ahora con Cruz. Celis, Pelletti. ¡Pase notable! Juárez. Tapaba Morales. Aquí llega Brites y Rossi. ¡Qué pelota sacó Pase! San Lorenzo quiere ganar el partido. Allí va para acariciar. Gorocito llega. Carrizo gana Cruz. Hay tiros de esquina desde la izquierda para el equipo del Bambino. Allí va Gorocito. Llega Vaselín. ¡Gol! De San Lorenzo. A los 30 el PP. Sergio José Celis. San Lorenzo 1. Huracán 0. Da la libra para el tiro libre. Favorable a Huracán. Que quiere pero no puede empatar el partido. Allí va Monzón al primer palo. Quiroz también estaba esperando. Corbalán. ¡Pase! Señoras y señores. Acaba de salvarse. San Lorenzo. Brites era el que rechazó esa pelota. Gorocito. Mirá lo que sale. Dos contra uno. Bátimos está como último hombre. Si la saben hacer, esto tiene que terminar en gol. Yaya Rossi llega a Diallo solo por adentro. Señoras y señores, no la supieron hacer. La imagen de Pase para pegarle a la pelota desde la derecha. Walter de Felipe. Está llegando Monzón al área. Quiroz también quiere. Corbalán apurado. Morales, Pase. Corbalán por atrás. Monzón en plena área. La chica da la libera para entrarle. Aquí quieren sorprender con de Felipe. ¡Le encontró Pase! Señoras y señores, el clásico volvió a la normalidad. Ganó San Lorenzo. A los 30, el Pepe Celis de cabeza. Dice que San Lorenzo le ganó a Huracán por 1 a 0. ¡Hijo de Jesús! ¡Hijo de Jesús! ¡Hijo de Jesús! ¡Hijo de Jesús!